Vamos con los otros cuatro signos más. Continuamos con Leo, Virgo, Libra y Escorpión para esta semana, primer semana del mes de mayo. Vamos a ver, tenemos acá el 10 de oros para el signo de Leo. Mucho cuidado para Leo, problemas en el campo laboral, en el campo sentimental. De repente hay terceras personas que van a tratar de perjudicar un desenvolvimiento en el campo sentimental, en el trabajo. Cuídese que compañeros de trabajo pueden hacer que usted salga perjudicado. A la salud, todo tranquilo, sin problema, nada más cuidarse los dos aspectos, amigo o amiga, de este signo. Y vamos con el signo de Virgo, espadas, sota de espadas, 10 de espadas. Nos indica lucha, nos indica sacrificio, esfuerzo para esta semana que debe poner el signo de Virgo para que así pueda lograr sus objetivos, salir aidoso de los problemas y lograr lo que se llama un éxito en el campo económico, campo laboral y triunfar en el campo del amor. Entonces, darle fuerza que usted pueda, amigo o amiga, de este signo, mayormente en el campo económico. Vamos entonces con el signo Virgo Libra, signo de la balanza, mejor dicho, signo de Libra. Esta carta, el rey, como se dice, rey de oros, usted va a lograr sus objetivos, cosas muy problemáticas. Han venido suscitándole en la semana anterior, pero usted en esta semana puede salir airoso o airosa de estos problemas. Hágale, como se dice, con fe, hágale con voluntad y las cosas se le van a dar, las puertas se le van a abrir y los problemas van a quedar atrás. Así que lo único y lo más importante, no pierda la fe en Dios, que el que tiene fe, todo puede, todo logra, todo lo alcanza. Amigo o amiga, de este signo, signo de la balanza. Y tenemos el signo Escorpión, el signo más celoso del Zodiaco. Nos indica Sota de Oros, una carta muy buena que nos indica esta semana éxito, bienestar, progreso, recibo de dinero, de ayuda de terceras personas, como también en el campo sentimental, las cosas van a marchar viento en popa, la salud no hay por qué perjudicar, mejor dicho, preocuparse, que no va a haber ningún perjuicio de salud en esta semana. El mejor signo, las mejores opciones y las mejores vibras para este signo, amigos o amigas del signo Escorpión. Nosotros vamos a sacar en representación la carta de Rona. Claro que sí. Saquemos que es de Leo. El cambio de estación también afecta a lo que vas a hacer. Claro que sí, afecta un poco, claro que sí, afecta porque a veces uno se deprime mayormente con este clima así medio frío, lluvioso, entonces uno se deprime y deja de lado las cuerdas. ¿Qué te vas a hacer para decir eso? Me deprimo, me de hermano... A nombre de Rona, Leo. Yo soy tu sucesor, tranquilo, campeón. Claro que sí. Con la mano izquierda. Que lo toque Grisel también para que tenga lo que... Sí, que te toque, amigo. ¿Te gustó el masaje? Ok, mira. Bueno, vamos a ver. Tenemos el emperador, cosas muy positivas, problemas o dificultades que ha sabido salir airoso de los mismos. Quiero decir que esta carta avisa para la persona que han elegido que las cosas van a ir bien en el sentimiento, en el trabajo y, por qué no decirlo, en la salud. ¡Ah! ¡Ah! Oye, vamos a intentar, vamos a intentar comunicarnos con Rona, a ver dónde anda, a ver. A ver... ¡Ay, yo lo he reseteado, Michele! ¿Vos lo seguís teniendo el número mío? Sí, lo he reseteado. Pero la memoria no se resetea. Lo he reseteado. Oye, lo tengo en mi llamada de favoritos ya, pero está sucio mi celular, me da vergüenza ya mostrar así lo sucio que está. ¿Cómo se limpia esto? ¿Con qué? Hoy es primero de mayo. Vamos. Estamos intentando. Está ocupado. Está ocupado. Lo más probable es que esté ocupado. Debe estar ocupado. O que esté volando, ¿no? Puede ser también. Para volando. Bueno, él nunca lo apaga, que yo sepa... Chicos, mandemos, pues, buenas vibras. ¡Ay, sí! ¡Ahí está! ¡Ya! Tengo aquí para... ¡Mandemos buenas vibras! ¡Mandemos buenas vibras! Nos ha escrito Eitan Alejandro Flores, dice, amigos, un favor, en estos momentos me encuentro en el hospital con mi bebé internado. Está enfermito. Aunque no los voy a ver hoy, pero quisiera esa alegría que tienen ustedes. Así que, para el bebé de Eitan y para toda la gente... Para el bebé también de mi amiga Gabriela, Gabrielito, que está internadito, que se recupere pronto, que se mejoren buenas vibras para todos. Todas las buenas vibras, bendiciones, que se mejoren pronto. Y a toda la gente que está pasando por un mal momento, que no tiene laburo, lo va a conseguir. Tenga paciencia, tenga fe. Es así, ya va a pasar. Declare, declare. Yo voy a conseguir trabajo. Los malos días pasan. Porque hay dos proceses que abren las puertas. ¿Cuáles? Tire y empuje. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Ya volvemos.